Hola comunidad, hoy quiero hablarle de una aplicación que sirve para llevar un control de las tareas que usted ha realizado o de las tareas que usted va a realizar. Es decir, hoy les quiero hablar de Simple Task Clouds, un administrador de tareas o un To-Do Manager. Simple Task Clouds está basado en el formato to-do.txt propuesto por Gina Trapani. Este es un formato donde las tareas se van agregando a un fichero texto y por supuesto cada tarea tiene un formato determinado y que puede ser leído desde cualquier editor de texto. El objetivo de este formato es un formato que puede ser portable a cualquier plataforma y puede ser leído desde cualquier aplicación. Como siempre, para instalar Simple Task Clouds, abre el repositorio F-Droid, tecleamos Simple Task Clouds y como ustedes ven ya yo lo tengo instalado. Para instalarlo simplemente presionan y en lugar del botón de run aparece el botón de install. Vuelven a presionar el botón o presionan el botón de install y pasado un breve periodo de tiempo, pues la aplicación se le instala, le va a aparecer el botón de run y bueno, para ejecutarla, pues le dan, presionan el botón de run y ya está lista la aplicación. Como ustedes podrán observar, ya yo tengo un conjunto de tareas definida, pero por supuesto voy a explicarle algunos detalles de cómo usar esta aplicación. Lo primero que quiero es que ustedes tienen las configuraciones, pueden ir a las configuraciones, allí tienen la apariencia que va a tener la aplicación, se le pueden definir temas, es decir, el tema que usted va a usar, que puede ser un tema de color claro o temas de color oscuro. A mí me gustan los temas de color oscuro, pero para esta aplicación específica prefiero los temas de color claro, pues creo que la claridad y la nitidez de la aplicación es mucho mejor. También, pues puede establecerle el tamaño de la fuente, en fin, puede definir otras características de la apariencia. Aquí también pueden definir las características ya específicas de la aplicación. También pueden definir otras características como el widget y, bueno, en fin, tienen todas las características ahí para personalizarla a su gusto. También, pues, lo otro que quiero que vean, que tienen la ayuda, pueden ir a la ayuda y allí le da una explicación de cómo funciona. Entonces, ahora, vamos a explorar un poquito las tareas que yo tengo definidas acá. Por ejemplo, quiero que se fijen en el conjunto de tareas que tengo definidas para mini CMS. Aquí parto de la idea de que yo quiero hacer un mini CMS, es decir, un administrador de contenido ligero y voy definiendo un, es decir, determinadas tipas, voy definiendo las tareas que voy a llevar a cabo para construir este mini CMS. Y les voy dando prioridades. Como ustedes pueden ver, ya yo tengo cuatro tareas definidas. La A, la B, la C y la D son prioridades dentro de las tareas. Como ustedes también pueden observar, tienen una fecha de, una fecha de límite para ser realizada. Y, por supuesto, tiene, eh, tiene, eh, contexto, contexto, que aquí vienen haciendo como categorías y tienen los tags. Ahora vamos a agregar una nueva tarea al mini CMS, es decir, al contexto mini CMS, para que puedan ver cómo es que se hace. Y le damos agregar nueva tarea y, por supuesto, aquí ya le da una, eh, le da algunas sugerencias de cómo agregar tarea. Entonces, la tarea en específico que vamos a agregar, en este caso, digamos, diseño, 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 de las, plantillas, de las plantillas. Dentro de la categoría, le decimos, o dentro de la lista de categoría, le decimos que va a ser mini CMS. Vamos a definirle diferentes tipos de tags, en este caso, vamos a decir que es, pertenece, vamos a decirle más bien que pertenece al diseño, o, mejor dicho, vamos a decir que es maquetación. Vamos a agregarle también, como ustedes ven, ya le di, le di al botón salvar, lo di sin querer, pero bueno, mejor porque así explicamos también cómo editar la, la, la tarea. Como ustedes pueden ver, se agregó diseño de plantilla con, eh, la categoría mini CMS y el tag maquetación. Bien, para este caso, como queremos agregarle prioridad y fecha de terminación de la tarea, pues, le presionamos la tarea simplemente, y cuando presionamos, ustedes ven que aparece una barrita en la, en la parte inferior, donde, eh, por supuesto, ahí puede usted editar la tarea, puede también, eh, especificarle, eh, la fecha de terminación. En este caso es el, el relojito que está aquí, vamos a decir, va, primero, primero vamos a ver que tenemos, que decimos que la implementación de las clases de acceso a datos, terminan, eh, lo vamos a terminar el 17, el mes 3 del 2017, entonces vamos a decir que, eh, pues, empezaríamos, eh, el, el 19, por ejemplo, 18, a, a, a la, a, a realizar el diseño de las plantillas, y vamos a suponer que, que una semana, eh, posterior, eh, debemos terminarla. Vamos a, a suponer, entonces, aproximadamente, para el 28 de, de marzo terminaríamos esta tarea, por lo tanto, le ponemos como due date, 28 de marzo, en este caso podemos ponerle 31, que es viernes. Ya, como ven, se, eh, se modificó la tarea y le puso una fecha al límite. Ahora, queremos darle una prioridad, vamos a darle una prioridad, en este caso, eh, presionamos la estrellita, y le vamos a dar una prioridad E. También, vamos a, eh, agregarle nuevos tags, por ejemplo, aquí le podemos decir que tenga el, el tag css. Queremos también agregarle un nuevo tag. HTML. Y, perfecto, hemos modificado la, la tarea. Ahora, una vez que usted va, eh, completando las tareas, pues, simplemente, las marca, las marca, y, la aplicación las va poniendo, como ustedes pueden ver, las va poniendo, eh, eh, ya, al final, como tareas completadas. Y, si usted le da a editar, y le da al lapicito, puede ver, que, se marcó la tarea como completada, con una X, es decir, si usted pone una X minúscula, porque también usted puede editar, el, el, la tarea, como editándola aquí, es decir, escribiendo una X delante de la tarea, una X minúscula, y seguida al espacio, significa que ya la tarea ha sido completada, luego viene, eh, la fecha en que se completó la tarea, luego la prioridad, luego, la fecha en que se creó la tarea, el, el, el nombre de la tarea, o la descripción de la tarea, y, bueno, si puede intercambiarse la, el orden de las categorías, que son las categorías, van, con un arroba alante, y, los tags, que van, eh, eh, con el símbolo de más. Y, por último, tiene la fecha, eh, límite. Ahí le damos, salvar también, o, y, 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 y listo. También, una vez que usted tiene todas, es decir, tiene un determinado número de categorías, o, disculpen, un número determinado de tareas que ya han sido realizadas, y usted quiere no tenerlas más aquí en la aplicación, simplemente le da archivar, y las archiva. Cuando las archiva, la aplicación las quita de aquí, y, según tengo entendido, aunque no lo ha probado, eh, eh, crea un, un fichero que, un fichero archivo, y ahí va poniendo las tareas archivadas. Otra de las cosas, de las que quiero hablarles, es, precisamente, si ustedes ven, que yo tengo varias tareas definidas aquí, eh, que están relacionadas con libros. Ahora, yo las definí con categoría de libros. Pero, es mejor definir las categorías, no en un contexto tan amplio, sino en un contexto, contexto más reducido, y poner, eh, es decir, por ejemplo, si este libro, por ejemplo, en la tarea, el arte de hacer dinero, yo la voy a modificar, y le voy a cambiar la categoría, de libros, a desarrollo personal, y le voy a cambiar, o le voy a agregar un tag, que sea, libros. Y veremos, porque, es mejor, poner como categoría, desarrollo personal, y, eh, el, el, como tag, libros. Entonces, salvamos la tarea, y vemos que, el, eh, es decir, la tarea, el arte, de hacer dinero, que está relacionada, que es el título de un libro, que tiene que ver con, con el desarrollo personal, con la autoyuda, con, con, con el éxito, pasó a la categoría desarrollo personal. Ahora, ¿por qué es preferible, poner como categoría, desarrollo personal, y agregar libros, como, como, como un tag, es precisamente, porque si nosotros queremos buscar, ahora, le damos el simbolito, y nos sale el menú de la izquierda, y ahí nos salen las categorías, o las, o las, o las listas, de aquí dice que son listas, pero en realidad son categorías, o contexto, y proyecto, que es como, tudut.txt, eh, nombra la, estos, o le da, es decir, nombra estos términos, o estas, o estas definiciones. Por ejemplo, en el, si yo quiero buscar todos los libros, pues, simplemente, le, le, marcaría, libros aquí, aquí, y aquí obtendría, los libros, ya clasificados, es decir, por ejemplo, si yo quiero buscar todos los libros, aquí me aparecía, me aparecen los libros de base de datos, me aparecen, por ejemplo, los libros de, de BCD, BCD es un sistema operativo, y los libros de desarrollo personal. Ahora, si yo nada más quiero buscar, los libros de desarrollo personal, pues, vendría de nuevo aquí, marcaría desarrollo personal, y en desarrollo personal, pues, marcaría solamente, libros. Y ya obtengo los libros. Es decir, que es una mejor manera, de organizar, de estructurar, eh, la, las tareas que usted va realizando. Por supuesto, yo no, al principio no me di cuenta de, de usarlo de esta manera, pero a, a medida que fui utilizando la aplicación, pues, me di cuenta que es una mejor manera de estructurar, la información, y es una manera de, más óptima, desde mi punto de vista, de ir organizando las actividades. Bueno, por último decirle, que esta aplicación, es muy sencilla de usar, tiene una interfaz muy limpia, es ligera, y como siempre, eh, soy seguidor de las aplicaciones, simple. Así, espero que les haya gustado, espero que les guste el video, y nos vemos próximamente. ¡Gracias!